Pues que me diga que soy un enano moral, pues no es para sorprendernos, él es un gigante. Nomás un abrazo a los que les llaman enanos. Pero ese es el fondo y es lo mismo de Ciro. Llevamos años que él nos explica por qué tenemos diferencia, que se acuerde que él me condenó durante el desafuero, porque me hace una entrevista, eso fue en el 2004, más o menos, ¿qué vas a hacer?, me dice. A ver, consíguela, puede ser que esté ahí, ¿qué vas a hacer si ya estás desahuciado políticamente? Pues fíjate que estoy acostumbrado a luchar. Eso fue lo que le contesté. Pero luego, poco después, porque a lo mejor a él ya se le olvidó, yo no odio, pero no olvido. Y aunque ya estoy chocheando, como dicen también mis adversarios, todavía recuerdo cosas.